Al asistir en su calidad de militante a la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal del PRI, el gobernador Marco Mena afirmó que ahora el partido debe retomar la voz que le corresponde de acuerdo al peso de su participación en la historia de México. El gobernador Marco Mena realizó nombramientos en el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Educación Pública del Estado y en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. La titularidad del ITIFE la asume Arturo Sánchez, en tanto a la Dirección de Relaciones Laborales de la USET llega Erika Carrasco y como titular del Departamento del Centro de Cómputo de la USET fue nombrado Alfonso Franco Hernández. Eloy García Miscoalt cumplió 25 años como entrenador de atletismo. A lo largo de este tiempo ha visto crecer a decenas de atletas, entre ellos Karina Pérez y Sandra López, ambas con presencia olímpica, así como a la medallista de Olimpiada y Centroamericano Juvenil Yvette Licona. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, recomendó que la revisión de mochilas sea llevada a cabo por los padres de familia y añadió que tras reunión con autoridades educativas harán un programa coordinado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger a los niños y niñas. Filipinas en estado de alerta por el volcán Tal. El lunes, el coloso escupía lava y una gigantesca columna de cenizas y humo, lo que hace temer una erupción explosiva. En una hora nos encontramos aquí mismo, en Ahora Noticias Express. Gracias.